La gala de la Fundación 24 Horas Deportivas cumplió su 30 edición... ...pasando de ser Cena de los Enamorados a premios Torre Almenara... ...y el escenario fue el Auditorio Felipe VI... ...conducida por María José Saez de Estepona Televisión... ...y el Mago Ernesto y Pico, hubo momentos de magia. La gala estuvo amenizada de forma estelar... ...por la Banda Municipal de Música. El premio individual de deporte ha sido para la regatista Ana Moncada... ...campeona de Andalucía y de España de vela... ...subcampeona mundial y candidata a integrar el equipo olímpico español... ...en Tokio 2020... ...y en entidad deportiva para el Club Deportivo Estepona... ...con equipo senior en la División de Honor Andaluza... ...y 15 equipos de cantera con 300 niños. En el ámbito de la cultura Alejandro Simón Partal... ...escritor y profesor universitario... ...galardonado recientemente con el Premio Nacional de Poesía... ...Arcipreste de Ita... ...y la Asociación de Mujeres Peñablanca... ...que lleva casi 30 años realizando actividades y talleres... ...y promoviendo la igualdad de la mujer. Se entregaron cinco menciones especiales... ...la primera para Hitor Banda... ...promotor de la revista Jugador 12... ...con 100 números ya en la calle. Carlos de Blas, funcionario... ...ha cubierto una amplia etapa en el Ayuntamiento... ...29 años... ...al servicio de la Delegación Municipal de Deportes... ...y Antonio Simón, miembro de la Armada... ...impartió formación de forma gratuita... ...y gracias a su relación con el Rey Emérito... ...se consiguió el título de Real... ...para el Club Náutico de Estepona. También mención especial... ...para el Instituto de Enseñanza Secundaria Monterroso... ...en su 50 aniversario... ...y que fue el primer centro de su categoría... ...en la Costa del Sol Occidental. Finalmente fue homenajeado... ...Antonio García Jiménez... ...presidente de la Asociación de Pesca Deportiva Al Sargo... ...por la promoción que realiza de este deporte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!